Lo que sí que sé es que Millonario fue mi segundo equipo aquí en el fútbol colombiano, ¿no? Yo tuve un pasaje, por ahí hay mucha gente que no lo recuerda, pero tuve un breve pasaje por Millonario, que fue mi última etapa en el fútbol acá en Colombia. En el año 95 estuve 4 o 5 meses antes de volverme a lesionar. Así que, bueno, tengo un recuerdo muy especial. Pero son clásicos, ¿no? Y los clásicos siempre son partidos diferentes, son muy emotivos, son partidos para que el hincha pueda disfrutar. Así que, ojalá, ojalá que el domingo hagamos un buen partido, le demos un buen espectáculo a la gente que puede ir al estadio, a los que estén mirando por televisión, y volvamos a retomar la senda a la victoria, ¿no? Que después hacía mucho tiempo que no nos había tocado perder, el otro día nos tocó, y bueno, ahora hay que recuperarse lo antes posible. Las estadísticas están para romperla, digo, siempre sucede eso, ¿no? Yo no estoy pendiente de esas cosas, todos los partidos son diferentes, y bueno, vamos a enfrentar a un muy buen equipo, a la actual campeón del fútbol colombiano, un equipo que tiene muy buenos jugadores. O sea que nosotros sabemos el compromiso importante que tenemos por delante y tenemos que tratar de estar a la altura, mejorar en algunos aspectos que por ahí en el último partido no lo hicimos bien. Y bueno, siempre salir a buscar el partido, pensar en positivo, y tratar de seguir sumando puntos porque esto acá es muy largo y lo más importante en un principio acá en el fútbol colombiano está entre los ocho porque después empieza todo de nuevo, ¿no?